Bueno, no voy a agotar mucho tiempo. Lo que sí que le reconozco es una cosa, que contra el PP se vive mucho mejor, vivíamos mucho mejor, éramos infinitamente más felices. Yo de hecho de aquí me iba a las 3 de la tarde y era el hombre más feliz del mundo. Ahora me estoy yendo a las 10 de la noche y no tengo tanta felicidad. Algún motivo de felicidad sí me llevo, porque algunas cosillas salen adelante. Bueno, dicho esto, hoja de ruta. Les voy a especificar la hoja de ruta que hay diseñada para acometer obras en los colegios. Como decía antes, se ha hecho una encomienda de gestión al IMS que se formalizará en fechas próximas en la Junta de Gobierno local. Lo podrán ver. Se están realizando, de hecho me informaron el otro día el señor gerente del IMS, que estaba ejecutado prácticamente el 80% de los trabajos en medición y se estaba trabajando en el alzado de planos y elaboración de anteproyectos. Está prácticamente finalizado el 80% de trabajo técnico previo necesario a una licitación. Con este trabajo, ¿qué se va a hacer? Con este trabajo, como saben, los proyectos que elevemos al plan Prisma, hay una parte que financia el Ayuntamiento de Móstoles y hay otra que financia la Comunidad de Madrid. En nuestro caso, la parte que financia el Ayuntamiento de Móstoles es el 20%. Eso corresponde aproximadamente, no exactamente, con 840.000 euros sobre 4,2 millones de euros previstos para solicitar en el marco del plan Prisma. Esos 840.000 euros están consignados presupuestariamente a día de hoy en las partidas presupuestarias de la concejalía y son de ejecución inmediata, lo cual significa que en este verano se van a poder ejecutar obras por importe de 840.000 euros. Vamos bien en plazo, le puedo decir que vamos más o menos bien en plazo. Básicamente porque el trabajo complicado, los pliegos están trabajando en ello, ya la jefa de servicio de mantenimiento de edificios, doña Carmen Moratinos, doña Ángeles Cortizas, o sea, la parte de los pliegos está muy avanzada y la parte del trabajo técnico está muy avanzada por parte del IMS. Esto era a lo que me refería con buscar soluciones que no pasen necesariamente por esperar a que podamos incrementar en los términos que es necesario la plantilla municipal. Inversión final que se pretende ejecutar con cargo al plan Prisma, 4,2 millones de euros que con la parte ya invertida suman los 5 millones de euros que tenía previsto el Gobierno en su momento para el plan de rehabilitación y mejora de los colegios públicos. ¿Es suficiente esta cantidad? Probablemente no sea suficiente para el estado en el que están los colegios, pero es cierto que supone una importante merma en el capítulo de inversiones que viene por parte del plan Prisma porque supone el 33% prácticamente de la inversión posible por esta vía. Y claro, esta inversión al final se detrae de proyectos que sí serían de plena competencia municipal. En el tema del mantenimiento, si hay una hoja de ruta de salida, se han mantenido hasta la fecha cuatro reuniones con Cofeli, se les ha planteado varios escenarios de salida. Esto me van a permitir que no entre en muchos detalles, si quieren yo se los traslado porque hay un posicionamiento judicial por parte de la empresa que yo creo que hay que respetar. Y existe posibilidad de un acuerdo de salida con reconocimiento culpable de la empresa en cuanto al incumplimiento del contrato porque es una realidad que todos somos conscientes de que ahora se está incumpliendo el contrato. Paralelamente se está trabajando en un informe completo sobre la incapacidad de esta empresa para llevar a cabo las labores que tiene encomendadas en el contrato y con eso se va a ir a la resolución pacífica o menos pacífica del contrato. Está previsto que eso se cierre en este año. Me queda un minuto. Uy, vaya, en este año, sí, en este año. De hecho, Cofeli manifiesta su intención, o sea, su voluntad de que se resuelva el contrato en este año. Para ello se ha previsto presupuestariamente en capítulo 1 la contratación de 20 personas con nuevas titulaciones, muy polivalentes de mantenimiento de edificios. Hay una serie de nuevas titulaciones que nos permitirían tener personal para lo que son los trabajos de mantenimiento que hace habitualmente la contrata, que junto al personal existente, pues bueno, darían el cuerpo básico de mantenimiento preventivo y correctivo del Ayuntamiento de Móstoles. Se está trabajando también en la confección de los pliegos de condiciones necesarios, los contratos que hay que formalizar para sustituir a Cofeli, es decir, mantenimiento, climatización, mantenimiento de piscinas, protección contra incendios y mantenimiento de elevadores fundamentalmente. Eso no lo podemos prestar con personal municipal. Se tienen que licitar, muchísimas gracias ya por la tercera botella, se tienen que licitar y se está trabajando ahora mismo en la elaboración de esos pliegos que están prácticamente cerrados. Y esa es la hoja ruta básica para solucionar los problemas que tenemos tanto en mantenimiento, que viene a ser ahora mismo de un grado de inejecución de unos 800-900 partes con respecto a los colegios, como con respecto a lo que sería la inversión bruta en obra de rehabilitación en los colegios públicos. Espero que con eso más o menos se haber aclarado sus dudas. Muchas gracias.